Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre somos más o menos los mismos, así que ya todos me conocen, no me voy a presentar. El día de hoy lo que nos convoca es el cuarto y último encuentro de este ciclo que iniciamos junto al sector de comercio de la CAME, en donde lo que hemos tratado fueron temas de sustentabilidad y centros comerciales. En el día de hoy vamos a estar hablando de, básicamente, sustentabilidad social, y para ello nos van a estar acompañando, además de Luis y Pietro, que va a dar un panorama más que nada conceptual al respecto, nos van a estar acompañando por parte de la cooperativa Esperanza Limitada, y después nos van a estar acompañando Nicolás Cuesta, intendente de San Justo, de la ciudad de Santa Fe, la cooperativa, perdón, es de la ciudad de Rafaela, Mendoza, contándonos un poco sobre lo que es urbanismo y las buenas prácticas que llevan adelante en el centro comercial y en la ciudad de San Justo. Así que un poco lo que vamos a repasar es articulación público-privada y algunas prácticas y conceptos relacionados a lo que es la sustentabilidad, más que nada desde el punto de vista social. Así que bueno, para arrancar, le vamos a dar la palabra a Marisa, que está representando a la cooperativa Esperanza, para que nos cuente su experiencia. Marisa, ¿estás por ahí? Bueno, ¿empezamos con Luis entonces? Sí, sí. Bueno, entonces arrancamos con Luis, que como les dije, va a estar hablando un poco de conceptos más generales, para introducirnos en esta temática, como ya saben, bueno, Luis es parte de nuestro equipo de responsabilidad social, empresario y desarrollo sustentable, además de ser docente de CAME Educativa, y es especialista en temas de triple impacto y desarrollo sostenible, bueno, hace muchos años que también acompaña a CAME, así que bueno, Luis, los dejo con vos. Bueno, bueno, gracias Mica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla de una breve presentación. Sí, lo mío no va a ser muy extenso, porque hoy lo importante es escuchar dos experiencias, la de la cooperativa Esperanza Limitada de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, y la experiencia del municipio de San Justo, en Santa Fe. Bien, a ver, si recordamos un poco este ciclo de charlas y de encuentros, venía a cuento del tema de la sustentabilidad en general, y la pregunta un poco que guiaba era, bueno, ¿por qué hoy un comercio, una empresa, y por lo tanto también el CSA, tiene que ser sustentable, tiene que pensar en la cuestión de la sustentabilidad? Y enfocándonos y repasando un poco lo que habíamos visto en su momento, nosotros poníamos como una, mencionábamos una serie de factores que hacen que hoy la sustentabilidad, la sostenibilidad, esté en el centro un poco de la atención, de la atención, no solamente de los gobiernos, sino también del comercio, del mercado. Y nosotros mencionábamos en su momento cuatro factores por lo menos, que son los cambios en el consumo en general, que hoy se verifica, un consumo que busca ser más sostenible, productos orgánicos, una modificación del consumo respecto de lo que se venía verificando años atrás. Y eso genera una presión en los consumidores también sobre las marcas, sobre los comercios, sobre los negocios. A su vez también está la presión de los gobiernos, que también tienen su propia agenda de sustentabilidad o sostenibilidad, y progresivamente van a comenzar a generarse regulaciones, ordenanzas, que tiendan a justamente apuntar hacia un ecosistema, hacia un ambiente mucho más saludable, mucho más sostenible. Un ejemplo muy claro de esto es la ley de etiquetado frontal, que ya está aprobada en una de las cámaras del gobierno nacional, tiene que pasar a la otra cámara, pero que fue aprobada por unanimidad, y que ya obliga a las empresas de consumo masivo a un etiquetado donde esté claramente estipulado la composición del producto, y que eso sea una guía también para el consumidor. Y después tenemos un tercer factor, que es el avance a nivel global de la agenda de la sustentabilidad. Bueno, el otro día Daniel Carvalho mencionaba la Agenda 2030, a los ODS que nosotros también lo hemos mencionado en su momento. Es decir, hay toda una movida, si ustedes quieren, a nivel global, a raíz del cambio climático, a raíz de un modelo de enriquecimiento, un modelo productivo que ya es inviable, pensando en las futuras generaciones, y lo cierto es que entonces estos factores hacen de que el consumo, los consumidores, vayan inclinándose hacia este consumo más saludable. Por lo tanto, por eso es que nosotros ponemos que ya hoy ser sustentable, tener un comercio, una empresa de servicios sustentable, es negocio. Entonces, ¿y eso por qué? No solamente por el dinero que genera, sino que incluye varios beneficios, el tema de la sustentabilidad hoy en la empresa, en el negocio. El acceso a nuevos clientes, la fidelización de los clientes que ya tenemos, la mejora en la reputación de la marca, el ahorro en costos. En su momento tuvimos la presentación de Nora La Rosa cuando nos comentaba a raíz de la sustentabilidad ambiental, lo que significa el ahorro en costos, en el consumo del agua, de la energía, de la luz, el ahorro en el consumo de papel, por ejemplo, lo que representa para las empresas y los comercios. Bueno, por lo tanto, un incremento de ventas. Y en el tema específico del centro comercial, de un centro comercial abierto, está claro este último beneficio que yo les propongo, que es el tema de la generación de alianzas. La asociatividad, asociatividad es un concepto muy ligado a los centros comerciales abiertos, la asociatividad, no solamente entre los comerciantes, sino la asociatividad entre el sector público y el sector privado, de lo cual después vamos a tener la presentación del municipio de San Justo. Es decir, generación de alianzas, de asociatividad, que justamente fortalecen el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad de un negocio en el largo plazo. Bueno, hoy nos vamos a enfocar a una de las tres dimensiones que integran lo que es el desarrollo sustentable. Tenemos la dimensión, ustedes saben ya, esto lo hemos explicado, Micaela lo ha comentado ya varias veces, tenemos la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social, trabajando virtuosamente, articuladamente. Hoy queremos enfocarnos en el tema de la dimensión social. Ya tuvimos una presentación sobre la dimensión ambiental y otra sobre la dimensión económica, que fue la última. En el tema de la sustentabilidad social, la dimensión social de la sustentabilidad, nosotros, así a grandes rasgos, podemos encontrar diferentes tipos de acciones de acuerdo a que estemos pensando en los empleados, que son nuestros clientes internos, de alguna manera, esto lo comentaba Daniel Carvallo el otro día en su presentación, tenemos que comenzar a pensar a los empleados de nuestro comercio, de nuestra empresa, como nuestros clientes internos. Si estos clientes están satisfechos, van a trabajar mejor, van a prestar mejor servicio, va a ser más eficiente el negocio. Entonces, podemos pensar acciones dirigidas o justamente pensadas hacia los empleados, el personal que trabaja con nosotros, hacia los clientes y consumidores, acciones hacia los proveedores y acciones en general hacia la comunidad. En cuanto a acciones hacia los empleados, ahí tenemos, bueno, contrataciones no discriminatorias, ¿sí? Acá está toda la cuestión de género presente y respecto a la cuestión de género, a su vez, hay varios ítems, entre ellos, bueno, un salario justo, equitativo, no discriminación, etcétera. Condiciones laborales justas respecto del horario, flexibilización laboral. Y acá estoy pensando no solamente en, sobre todo, las empresas y en los comercios, pero estos son también aspectos que debe tener en cuenta el gerente, un gerente de un centro comercial abierto para que hacia los comercios y los negocios del centro comercial abierto, los comerciantes comiencen también aquellos que tal vez no lo tienen muy en claro que insistirles sobre estos temas. Medidas que incidan en la salud de los empleados, la generación de un clima laboral más amigable, en estos tiempos el respeto de los protocolos de higiene y de seguridad de COVID, etcétera. Y un aspecto no menor de lo que es la acción hacia los empleados es todo lo que tiene que ver con capacitación y mejora continua del personal. En este sentido, yo quiero insistir la oferta que tiene CAME educativa en lo que hace a, no solamente las diplomaturas, sino los programas y los cursos de capacitación a distancia que son más de 70 y que realmente ahí hay una oferta educativa muy amplia desde CAME que para los pensada no solamente para quien está a cargo de un negocio, el gerente de un negocio, sino también para los empleados. De manera que tenemos primero entonces una serie de acciones que se puede hacer para, hacia el interior de nuestro negocio, de nuestra empresa, pensando en que sea más sustentable. A su vez tenemos también acciones dirigidas hacia los clientes, hacia los consumidores de nuestro negocio. ¿Qué tiene que ver, yo diría, en general y pensando sobre todo en un CSA, en un centro comercial abierto, cómo generar un entorno de compra más agradable, un entorno más amigable? ¿Qué tiene que ver con la limpieza, con el orden, con la iluminación, con la seguridad? Los ejemplos que hemos visto en este ciclo de charlas, tanto el de Rafaela como el de Tandil, son aspectos que nos han mostrado y aspectos que, en general, los centros comerciales abiertos han, en nuestro país, han avanzado mucho. El tema del entorno, generar un entorno más agradable, de manera que la compra en sí sea un hecho, una circunstancia más agradable también. Después, tenemos las acciones hacia los proveedores, que hay que pensar y que un gerente de un centro comercial abierto, sobre todo, tiene que tener muy presente, ¿no? el apoyo a la contratación de empresas locales, es muy claro el ejemplo de los acuerdos, los convenios con las cooperativas para el tratamiento de la basura, de lo cual, ahora, en un rato, nos va a hablar la gente de la cooperativa de Rafaela, el contratar servicios de empresas que respeten los derechos humanos, es decir, que ya se han avanzado en estas cuestiones de sostenibilidad social que hemos mencionado, contratar servicios de empresas que trabajen con productos ecológicos o que reduzcan el impacto ambiental, y quiero volver a insistir sobre el tema de las empresas, el compre local, o sea, hoy, el comercio, ustedes saben, es un factor importante, fundamental, en lo que es el desarrollo de un territorio, el desarrollo de una ciudad, por el dinero que mueve, por la generación de empleo que promueve, y el compre local es uno de los factores que hacen al desarrollo local, al desarrollo territorial, de manera que es un aspecto que un centro comercial abierto tiene que tener presente. Y por último, para no extenderme mucho más, tenemos las acciones hacia la comunidad, que acá hay un amplio espectro de posibilidades, en general, es algo que los centros comerciales abiertos de nuestro país vienen trabajando ya desde hace tiempo y muy bien, porque está muchas veces vinculado a generar campañas para promover el compre local, el compre en los negocios del centro comercial, pero estas acciones que tienen que ver como el CSA como un lugar de encuentro, de identidad, de paseo, de difusión, de cultura, o sea, todo lo que desde la gerencia, desde la asociación de comerciantes se haga en torno de esto tiene que ver con la sustentabilidad social, el impulso a campañas solidarias y eventos benéficos, bueno, los ejemplos que repito que hemos tenido de Tandil, de Rafaela, nos mostraban las campañas solidarias, inclusive vinculadas a temas, por ejemplo, recuerdo la campaña referida al cáncer de mama, temas de inclusión social, el apoyo a las acciones de voluntariado, lo que son apoyar las campañas de separación de residuos, o sea, cómo desde el CCA y cómo desde los comerciantes mismos apuntalar todas las acciones que tienen que ver con un desarrollo sustentable en lo ambiental. Y por último, y esto recuerdo, sí, claramente la presentación de Rafaela donde a raíz del día de la discapacidad promovieron que todos los comerciantes adornaran sus negocios y arreglaran las vidrieras de sus negocios con vidrieras inclusivas en función del día de la discapacidad. De manera que, bueno, con esto quiero terminar, es un recorrido muy largo, a su vez, cada uno de los temas podría ser tratado en su particularidad, pero el mensaje es, bueno, desde el centro comercial abierto y a su vez desde mi negocio, desde mi comercio, puedo comenzar a trabajar o puedo fortalecer lo que ya vengo haciendo en temas de sustentabilidad social. Y pensando que eso es un buen negocio también ya hoy y sobre todo en el mediano y largo plazo. Bueno, yo, Micaela, me detendría acá para dar pie a la presentación que creo que es de la cooperativa Esperanza Limitada. Sí, está, Marisa ya se conectó o alguien de la cooperativa porque no los veo yo. Pero bueno, mientras tanto te pregunto si vos creés ¿cuáles son los instrumentos que vos creés que serían mejor para los centros comerciales para acompañar esta transformación desde lo que es la sustentabilidad social? Digo, como viste que siempre hablamos de algunos instrumentos como para acompañar este camino desde otro lugar. Bueno, en el caso de la parte social, ¿cuáles son los instrumentos además de los ODS? Mirá, hay mucho que está regulado y que está ya estipulado por los municipios. O sea, no es que hay que inventar nada nuevo sino que hay que muchas veces aplicar lo que ya está regulado, lo que ya está explicitado en las leyes. Ahora, mucho tiene que ver también ahí la asociación, la Cámara de Comercio Local, yo creo que tienen un papel importante en definir, en identificar acciones, en impulsar a que los comerciantes que están asociados trabajen en esta línea de la sustentabilidad social. O sea, el papel de la asociación de la Cámara es fundamental, primero para ir incorporando los comerciantes, los empresarios pymes que no están asociados a la Cámara, esa es la primera tarea. Y después hacia adentro de los asociados, y eso sé que es una tarea que muchas Cámaras están haciendo, hacia adentro de los asociados sus propios, que son trabajar con sus clientes, que en este caso son los comerciantes y los empresarios, en todos estos temas. Y ahí ir de la mano de lo que es el municipio, la actividad municipal, en cuanto a todo lo que tiene que ser regulaciones acerca del trabajo, de los servicios sociales, etc. Así que me parece que iría por ahí la cuestión. Perfecto, y te estaba por preguntar, igual, de todas formas, cualquier cuestión social tiene que ver con, en principio, o sea, creo que tampoco hay como un instrumento que acompañe demasiado, sino que yo creo que también tiene que ver más con cuestiones de sentido común, básicamente con respetar los derechos fundamentales que todos conocemos a la hora de establecer cuestiones laborales, ¿no? Que vos las mencionaste ahí, y eso yo creo que es fundamental en primera medida tener los trabajadores en blanco, digo, ¿no? Como que la sustentabilidad social es hacia afuera con la comunidad, pero también es hacia adentro con los propios integrantes de nuestra cámara, de nuestro centro. Así es, sí, 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 totalmente, por eso yo insistía por ejemplo en la cuestión de género, que hoy está muy presente hoy a todo nivel, no solamente a nivel de los gobiernos, sino de las empresas, de las instituciones sociales, son todos aspectos que tal vez antes no se cuidaban tanto, pero que hoy son cuestiones que deben ser consideradas, así que, sí, va por ese lado, evidentemente. Perfecto. Más aquello que está muteado, tendría que... ¿Cómo? Sergio Amaya, que está con Marisa, está muteado, por eso no... Creo igual que ahora vamos primero con la buena práctica de San Justo, porque tenían a Rafael un tema de conectividad y después seguimos con cooperativas. Está bien, eso creo que... Así que bueno, ahora empezamos con esta parte que les habíamos mencionado, que tiene que ver con contarlos un poco algunas buenas prácticas que suceden en diferentes ciudades, un poco la idea de este ciclo, además de darles algunos instrumentos teóricos que tienen que ver más con bajar a la práctica y ver cómo ustedes pueden desde su lugar de comerciantes hacer este aporte sin perder de vista, por supuesto, lo que es el negocio, pero siempre con una... O sea, lo que decimos siempre, no a cualquier costo, sino también con esta visión social y ambiental. Así que bueno, vamos a arrancar primero con la ciudad de San Justo, Chantafé, para eso nos acompaña, antes que nada le queremos súper agradecer porque tiene una agenda mega ocupada, al intendente de San Justo, que es Nicolás Cuesta, ahora se los voy a presentar, pero antes, bueno, él nos va a estar hablando un poco de cuáles son algunas cuestiones de buenas prácticas del aspecto social y de la comunidad que tienen en la ciudad, pero también va a ser bastante hincapié en esto que les mencionó Luis, que tiene que ver con la importancia de la articulación público-privada. Para nosotros, también como departamento y para el sector de comercio, siempre es fundamental que nos aliemos. Entonces, bueno, ese ejemplo también va a estar bueno. Así que, bueno, para no demorarnos más, les cuento que, bueno, que Nicolás es intendente de la ciudad de San Justo, de la provincia de Santa Fe, tiene 45 años y es arquitecto egresado de la Universidad Nacional del Litoral, de donde a su vez actualmente es docente, durante toda su vida tuvo una gran vocación social y a la vez participó de varias instituciones intermedias y ONGs y como profesional participó en destacados concursos en los que además fue premiado. Bueno, coincidentemente con todo este proceso de maduración, él se casó con Melina, tiene dos hijos que, bueno, siempre a nosotros en esta parte nos gusta contar que nuestras familias siempre son nuestra fuente de inspiración, nuestros hijos, todos los que nos acompañan, así que, él por supuesto para él tampoco es la excepción y bueno, como intendente ya de la ciudad de San Justo está convencido que la planificación es fundamental para lograr grandes transformaciones juntos con quienes integran su gabinete, escribió el plan de gestión de 2015 y 2019 que estaba compuesto por una extensa cantidad de programas y proyectos de las áreas que componen la estructura del gobierno, así que, bueno, y algunos otros programas más están vinculados a la RAMCC, que es la red de municipios con recambio climático y otros programas y otros programas de cooperación económica. Estoy con Cés Raúl. Así que, bueno, Nicolás, te damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Micaela, a Luis por la invitación y bueno, a todos, por ahí pedir disculpas que estamos todos yendo de un lado a otro, la virtualidad tiene eso, nos permite hacer, creo, más cosas, pero también algunas al mismo tiempo y bueno, en este momento y se los cuento como para también para adentrarnos en tema, terminamos de participar del Foro Argentino del Cambio Climático que, bueno, invitados por la RAMSE, por la red, por Ricardo Bertolino, eligieron a tres ciudades para exponer y bueno, fuimos una de ellas, una de la provincia de Buenos Aires, otra de Córdoba y nosotros de Santa Fe porque, bueno, el cambio climático es uno de los grandes temas y bueno, venimos, gracias a Dios, pudiendo estar, seguir cumpliendo ese plan que nos aprobaron tanto nacional como internacionalmente después de firmar el Pacto de Alcaldes y hoy ya en una etapa de muchísima acción así que eso fue lo que lo que pusimos y aprendiendo y también en este momento se está desarrollando el Consejo y bueno, el Congreso Internacional de Mercos ciudades que se está, asume hoy la ciudad de Tandil de Argentina la presidencia y desde la virtualidad y bueno, en este momento está el Consejo y nosotros integramos el Consejo Ejecutivo de Mercos ciudades y bueno, presidimos la unidad temática educación y digo para adentrarnos en temas porque me parece que esto es un poco lo que las ciudades hoy uno cree que deben hacer participar de las redes esto que estamos haciendo con Cami que venimos haciendo hace muchísimo tiempo escuchando, aprendiendo yendo a cada foro fui a los últimos cinco así que bueno, este año no tuvimos la posibilidad pero sí está en estos ámbitos y ahí se aprende compartiendo en ninguna ciudad ni ningún intendente va a ser el mejor ni el peor ejemplo pero siempre si sumamos experiencia bueno, obviamente ahí creo que está la clave si les parece para contar un poquito la experiencia concretamente bueno, puedo compartir pantalla a ver si tengo habilitado sí, estás habilitado creo, sí, sí, ahí está bien lo voy a pasar bastante rápido porque hay mucha información de San Justo para que conozcan dónde está está en la provincia de Santa Fe aproximadamente en el centro nos dicen el portón del norte santafesino un poco acá hay una bisagra en el clima de hecho es uno de los pocos lugares de esta región de la Argentina que pueden crecer y desarrollarse todas las razas en ganadería porque justamente no es ni tan frío ni tan cálido bueno, eso es un poco la característica de nuestra región es la Pampa Húmeda que es una ciudad mediterránea de cerca de 30.000 habitantes donde la Ruta 11 la estructura fundamentalmente porque bueno es la ruta que vincula particularmente dos capitales y mucho más que eso de Sudamérica y después otras transversales que cada vez se le está dotando de mayor infraestructura gracias a Dios porque nos permite vincularlo con otras provincias y otros departamentos en el sentido este oeste un poco como es San Justo y sus iniciativas bueno yendo a esto de Centro Comercial a Cielo Abierto siempre lo primero que yo cuento es que Centro Comercial a Cielo Abierto es parte de un plan para nosotros no es un hecho aislado y es una de las siete estrategias en total que tenemos desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista del desarrollo sostenible de la ciudad y cada vez lo ratificamos más a eso después de cuatro años medio de gestión digo es la que va a la hora de fomentar el comercio de fomentar el espacio público como espacio de vida y de intercambio de actividades y de bienes y de fomentar la sostenibilidad y la sustentabilidad de las ciudades en el punto de vista urbanístico en esa en esa interacción es la que va antes lo pensábamos después lo escuchamos a otros digo en los foros en la experiencia nosotros tenemos la práctica tal vez un poquito interrumpida porque los municipios no han pasado su mejor momento en los últimos dos años desde lo económico particularmente en Santa Fe tuvimos como todos los municipios una especie de pasaje por la cláusula de latillo que era muy buena y bueno eso ha demorado las inversiones puntualmente pero cuando uno tiene una idea clara a veces justamente los proyectos están para superar cuando están empoderados y están trabajados en conjunto como en nuestro caso tanto con con el centro comercial la cámara local pero también con es como que la sociedad no te deja salir de última se espera entonces hoy partimos de esta base de ciudad esta avenida en el 70 tenía tenía tipas alrededor y la sacaron fíjense lo que son los paradigmas por eso es tan bueno pensar a futuro se sacaron para darle espacio al auto y hoy estamos trabajando en el mismo lugar para devolverle árboles y para quitarle espacio al auto y darle más espacio al peatón en la década del 70 el paradigma era ese y pasó bueno esto es lo traemos hace cuatro años lo hicimos en conjunto con 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 CAME a este diagnóstico en el centro comercial que lo voy a pasar muy rápido porque es el que tiene en toda la ciudad esto del estado de las veredas de las situaciones que lo redondeamos con dos imágenes particularmente esto es muy importante lo de compartimos con con Polo que lo vi que estaba ahí y y con Nora una capacitación y algunos encuentros que se hicieron desde desde CAME me encantó participar y Polo planteaba esto del policentrismo y hablamos de esto bueno nuestro nuestro caso desde el principio se desarrolló así con cinco puntos en la ciudad fundamentalmente el centro principal y después en cada una de las orientaciones fomentando pequeños espacios de interacción para que bueno los centros comerciales de ser abiertos sean el espacio de convivencia que hoy en la pandemia nos han permitido hasta organizar los cierres de la ciudad y la circulación y la movilidad a la hora de limitarla porque cada uno de ellos tiene mucho más que antes le falta pero tiene mucho más que antes para para autosostenerse y evitar el traslado de las personas lo más posible lamentablemente todavía los sistemas provinciales de educación de seguridad no tienen esa propuesta sí a veces para los alumnos pero no para los docentes por ejemplo entonces un docente no trabaja en la escuela que está más cerca son desafíos que nadie dice y es fundamental porque de qué nos sirve esto si los docentes todos los días van a recorrer para ir a trabajar a la escuela en vez de la que está en la esquina la que está en el otro extremo de la ciudad cuando tranquilamente el esquema podría favorecer eso nosotros con nuestro espacio municipal y sus alumnos con nuestro espacio de educación lo hacemos obviamente y estamos trabajando para los de los docentes este es el el centro comercial uno sería la parte central bueno son las imágenes iniciales que voy pasando bueno esta es la estrategia que obviamente es lo que más lento va pero va esto de del objetivo a veces utópico de llegar para toda la ciudad al máximo de la propuesta la voy a pasar rápido porque bueno un poco es esto de la ampliación de las aceras de la incorporación de la cinta verde del recambio de la cartelería de bueno de que los toldos pasen a ser unificados los cestos de basura la iluminación peatonal los bancos de descanso elementos arquitectónicos que fueron consensuados y trabajados para todo el sistema del centro de la ciudad el estacionamiento permitido hoy estamos demorado por la pandemia estamos lanzando la app ya con el estacionamiento medido que en la ciudad de nuestra escala es todo un tema de debate y bueno va a venir a acompañar esto los espacios de encuentro en las esquinas eso viene funcionando muy bien y en la pandemia nos dio un resultado bárbaro a la hora de generar estas terrazas y de los espacios que en las ciudades del interior no estaban acostumbrados y nosotros ya lo teníamos bueno por ahí está la propuesta arquitectónica simple concreta para para la ciudad nosotros por esto de lo económico y la interacción con el privado tenemos ordenanzas nosotros en San Justo acompañado por CAME desde el principio tenemos ya hace tres años la comisión de centro comercial hacia el abierto con su gerente y tenemos yo siempre ejemplifico con esto tenemos un grupo de whatsapp donde está el presidente del centro comercial los integrantes la comisión directiva el gerente el intendente el secretario privado el secretario de producción la encargada la secretaria de planeamiento va a todo el área de planeamiento y la coordinadora de cultura digo todo lo que transcurre en el espacio es un grupo de whatsapp de interacción permanente porque esto tiene que ser así para que se funcione el vínculo público-privado más allá de las ordenanzas de la ordenanza que tenemos y del plan de 31 cuadras en este sector con el proyecto terminado y que venimos siempre yo le digo a Luis presentando y ahora está esperando un financiamiento de un ops bueno ahora que se puede podemos tenemos un esquema de convenios puntuales donde el vecino pone el material el municipio pone la mano de obra y y eso digo hicimos bastante y se interrumpió y ahora lo estamos retomando bueno si no aparece esta financiación que yo creo que debe aparecer y es algo que junto con CAME la venimos luchando hace un montón que sea un poco meritocrática desde el punto de vista de la planificación aquellas ciudades que que nos integramos lo público y lo privado que lo mostramos que lo ratificamos con 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 una institución como CAME que conoce de esto deberían tener financiamiento casi automático para poder desarrollar estas actividades de y que si la cumplen luego tener más bueno esto hicimos la experiencia de los de estos espacios provisorios que los probamos pero que después con el tiempo terminando siendo en este caso el convenio fue con un club esto que estamos haciendo hicimos varios y el ejemplo fue después de probado pasó a ser una intervención fija de extensión de la vereda de generación de espacio para el auto de iluminación hoy ya tiene estas fotos viejas tienen la arboleda y un poco ahí ven los arbolitos chiquitos un poco reúne todo esto que el plan decía que punto a punto fuimos llevando adelante esta es otra segunda intervención que está en funcionamiento pleno se ve el uso de día de noche y como esto funciona bueno el tema de los puntos residuos que en este caso lo interactuamos con la escuela técnica y lo estamos es algo que bueno que hay que pensamos nosotros acelerarlo mucho más pero que tenga el logo de paseo del centro es un poco la idea de convivencia que tenemos lo voy a pasar un poco más más rápido bueno estos son otros ejemplos este convenio esta cuadra se va a hacer ahora se va a empezar a hacer es una contribución por mejora donde bueno en el caso hay dos vecinos que ya empezaron a pagar y cuando no lo va a hacer el municipio pero la ordenanza nos permite cobrarla creo que ese es un gran ejemplo la contribución por mejora es muy útil nosotros la usamos para las calles pero también es muy importante para esto esta es la propuesta que tenemos para esa vereda y bueno esto es el sueño lo que debería ser que sigue siendo un proyecto concreto y que bueno en estos tres años que nos quedan esperamos gran parte de ello llevarlo adelante y que quede empoderado firmemente hoy pasando rápidamente pues más ejemplos de lo mismo esta intervención por ejemplo en este súper ya está hecha no creo que no tengo foto acá pero está concretada y se hizo con el aporte del material del vecino del propietario que en realidad como el dueño del propietario del local no es el dueño del supermercado lo financió en este caso el dueño del súper de acuerdo con el propietario porque le servía tenemos una foto de él para la navidad pasada haciendo choripanes en la vereda el carnicero del lugar y nosotros acompañando y alguna gente quejándose bueno esta es una etapa que entra ahora hicimos algo pero estamos atrasados porque bueno esto para hacerlo muy bien y la financiamiento en una ciudad de 30.000 habitantes no es fácil para hacer bicisenda como corresponde pero tenemos el proyecto completo de la ciudad y bueno es algo que un desafío para la movilidad sustentable que hay que hacerlo y que hay que trabajarlo mucho con la cámara de comercio y con los comerciantes porque hay lugares donde a veces el comercio dice la bicicleta me molesta no pueden estacionar y bueno creo que hay que seguir enseñando que el árbol no molesta que el banco no molesta que el auto parado enfrente si molesta que la bici y el peatón compran paran se detienen bueno esto es ese ejemplo bueno nuestro proyecto un poco la trazabilidad es un proyecto de macro manzanas un poco tomando la idea de la planificación de Barcelona pero llevando humildemente a el sistema de bicisendas y de espacios verdes de la ciudad porque de hecho no llegamos a eliminar el automóvil pero si se lo reduce haciendo redes y sistemas de esta manera el estacionamiento medido que está planificado como una estrategia y un poco la concreción de los ingresos que cuando Nora vino a San Justo lo primero que dijo esta terminal bueno la pudimos reformar entera la terminal hoy en cada ingreso que fue un punto de atención se mejoraron los cuatro ingresos de la ciudad identificando a la ciudad bueno cuestiones cualitativas las cuatro obras están terminadas ya acá en esta presentación todavía están como imagen pero todo está hecho algunas las que son son imágenes se terminaron hace poco los espacios verdes hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ya inclusive hasta construyendo un lago en uno de los espacios el espacio más grande verde pero siempre fuimos haciendo intervenciones que están en estos cinco puntos y que le han mejorado la condición del ambiente a todos estos espacios ahí se ve cómo estaba cómo eran esos bordes y la idea de las propuestas constructivas de incorporación de luces en el sector este por ahí la zona más abandonada de la ciudad acá seguimos invirtiendo y vamos sacamos un crédito que si Dios quiere se firmará ante el fin de año un promeva muy importante que apunta que la región más humilde de la ciudad que nunca tiene infraestructura también tenga su centro comercial y tenga la infraestructura para que sea estado de igualdad y todos se sientan parte de esta situación bueno estas son intervenciones que apuntan a esto de lugares sostenibles con su árbol hoy ya estos árboles están muy crecidos la verdad que ha funcionado muy bien y bueno también en el centro esta plaza que ahora la estamos por esta foto fue de la inauguración pero la usan tanto que se rompió mucho y ahora con financiamiento que por ahí con eso quiero de alguna manera yo como arquitecto apunté mal espacio público Luis después decímelo del tiempo tengo la presentación de lo social de las actividades no sé Mica sería interesante si puede comentar algo sobre el tema social no sé explicate el tema del tiempo Mica no nosotros estamos con tiempo no sé Nicolás por el tiempo y de la gente de la cooperativa a ver y Sergio porque si no pasamos a a la cooperativa y después volvemos a vos Nicolás porque esto es lo último después vemos si vuelvo con lo social o no un poco terminando con estos espacios estos puntos de atención que ahora vamos a construir el segundo juntamente en el barrio este que les decía la zona un poco más relegada de la ciudad esto está en el centro y son espacios de concientización de lo sustentable pero que todo está trabajado con con paseo del centro hoy en la esquina de la plaza lo decidimos esta semana vamos hay un edificio que era el centro este se va a invertir el rol de defensa del consumidor la OMINC como le dicen bueno la OMINC va a pasar al área de producción y ahí vamos a poner un punto de atención ciudadana en conjunto con paseo del centro va a ser un lugar en el centro de la ciudad donde va a funcionar el estacionamiento medido pero también va a tener 24 horas de asistencia personal nuestra porque vamos a poner el centro de monitoreo unificando toda la relación con la comunidad pero justamente no sé si terminará ocupando durante la mañana también el gerente de ese espacio pero nuestra propuesta es brindarle el espacio al gerente de paseo del centro de centro comercial a ser abierto el nombre del nuestro es paseo del centro para que funcione ahí lo que le quería contar de esta placita es que ahora la vamos a reformar bueno esta es una aplicación que también la modernización es muy importante para eso lo que le quería es contar que como ejemplo esto de lo público lo privado y asegurar el empoderamiento futuro que hemos dado un paso adelante a veces a los intendentes y a los ejecutivos no les gusta mucho que yo diga esto pero yo nosotros creemos en esto así que lo digo con mucha convicción hemos logrado una ordenanza donde el centro comercial ha sido abierto recibe fondos del DREI un porcentaje mensual fijo y por ley para siempre hasta que venga alguien tenés que hacer otra ordenanza para cambiarlo se aprobó por unanimidad y eso nos permite un fondo que se divide en tres un 30% del fondo va al sostenimiento de los costos fijos del paseo del centro para que sostenga para siempre un 30% de ese fondo va para lo que es reforma del espacio público para impulsar toda esta reforma lo que vamos a hacer ahora a principio de año es justamente poner en valor de nuevo esta placita que está en la esquina principal de la ciudad y es un espacio educativo y sustentable y lo vamos a hacer con ese fondo que lo decidimos en conjunto en la mesa conjunta y un 30% para un programa de emprendedores que después de cuatro años donde como lo dicen los libros del emprendedurismo tenemos que entrar en la aceleración creamos la comunidad de Enderoda tenemos el club de emprendedores tenemos incubar y todo esto pero nos faltaban los fondos bueno llegó la etapa y hemos creado dos fondos uno que sale de los dos salen del Drey uno vuelve directamente al club de emprendedores para el emprendedor de innovación tecnológica además y este va exclusivamente para el comercio que tiene que ir al club de emprendedores que tiene que hacer su modelo de negocio tiene que dejarse ayudar con su idea pero al final hay un apoyo económico con este 30% de este fondo que también va a ser recirculable porque digo después pago y va a ser para siempre también con lo cual se va a crear una especie de pequeño banquito municipal destinado donde el comercio va a ser parte administrado por el por el por paseo del centro bueno un poco creo que esta no sé Luis sirve un poco la expectativa la otra presentación que tenemos habla de todas las acciones que tenemos desde como todas las ciudades pero que venimos llevando en conjunto que eso ni siquiera en pandemia y ni siquiera con las problemáticas por ahí de los vaivenes económicas se detuvieron siempre cada fecha en San Justo tiene una actividad conjunta de nuestra área de cultura nuestra área de educación en conjunto con Paso del Centro bueno no no bien bueno bien Nicolás por mi parte no sé si si podés quedarte un rato compartir para o tu secretario para compartir la presentación la presentación de la cooperativa y después podés tal vez agregar algo más sobre el tema social si te parece claro dale dale Mica entonces no si quieren respecto a esta primera parte bueno me parece que es súper a rescatar todo lo que tiene que ver con la articulación público-privada y entender que bueno que siempre es fundamental el compromiso por parte de todos los actores ¿no? o sea tanto en la articulación no es que uno tiene que dar más que el otro o sea que lo tiene que poner todo el Estado o lo tiene que poner todo en este caso el comerciante sino que tiene que ser un win-win para todos los intervinientes yo creo que por supuesto siempre que el Estado tenga un compromiso aún mayor va a ser mucho mejor porque es lo que apalanca bajo ningún punto de vista y además lo que regula lo que comentó Nicolás sobre la regulación del espacio público yo creo que en estas instancias es fundamental y sobre todo en algunas ciudades donde el espacio público a veces está tomado con un comercio un poco más informal entonces bueno también esa presencia del Estado regulando ordenando ya sea desde desde la desde la desde la legislación municipal así como desde el ordenamiento público desde un punto de vista más territorial obviamente que va a ser que por parte de la sociedad civil y los empresarios siempre haya un compromiso mayor me parece que eso eso es a rescatar y por otro lado también que ahí había estado leyendo sobre el municipio que tiene mucha participación en todo lo que es programas de cooperación internacional otro punto que también me parece fundamental y en este punto también los insto a ustedes como comerciantes a que que puedan interdisciplinarse un poco más en todo lo que es cooperación internacional obviamente que siempre que el Estado o vuelvo a lo mismo no solamente regula pero que el Estado participa de estos fondeos es mucho más fácil para otros para los privados o para los comerciantes poder formar parte de estos consorcios y como bien mencionó Nicolás generalmente los fondeos nosotros o las pymes o los comercios van a ser los beneficiarios y estos fondeos suelen ser muy grandes entonces bueno también invitarlos a que estén atentos a este tipo de cuestiones que siempre son importantes así que bueno a mí me parece siempre súper interesante y que suma muchísimo todo lo que tiene que ver con la articulación público privada me parece que es la base de toda cuestión exitosa tanto en lo ambiental como en lo social sin lugar a dudas así que bueno pasamos a la cooperativa Nicolás después volvemos con vos para toda la parte social bueno les cuento que nosotros la cooperativa la conocimos porque en la primera presentación que hablamos más que nada de sustentabilidad ambiental desde la buena práctica de Mendoza que habíamos presentado presentar si la Rafaela presentaron esta cooperativa entonces nos pareció súper interesante poder traer el caso concreto para que nos cuenten un poco lo que hacen así que a ver si los encuentro y mientras voy compartiendo la pantalla para que nos ahí está Marisa Sergio están por ahí están muteados si están hablando no los escucho hola me escuchan y ahí perfecto bueno los dejo con Marisa y Mónica que son presidentas de dos cooperativas que funcionan en Rafaela y bueno les agradezco la invitación y es un honor participar en este foro así que bueno acá las chicas le van a comentar un poco y contar cómo fue el proceso de creación de las cooperativas y cómo están trabajando en este momento con y articulando con los comercios y empresas de la ciudad Buenas tardes yo soy Marisa presidenta de cooperativa Esperanza Buenas tardes yo soy Mónica presidenta de la cooperativa Friente para el Trabajo Ambos trabajamos en el relleno sanitario de la ciudad yo trabajaba en el turno mañana Mónica en el turno tarde nuestra unión se debió a que Rafaela crece a pasos agigantados y teníamos cada vez más residuos para recuperar y no dábamos abasto con la cantidad de personas que teníamos individualmente en las cooperativas entonces para tomar más gente en el mismo espacio nos unimos para hacer un mismo trabajo todo lo administrativo de papeles sigue siendo separado pero trabajamos las dos juntas por iguales con la misma cantidad de personas nosotros nos formalizamos esto vino desde el 2003 en el antiguo antes era un basural en ese entonces era intendente el gobernador hoy actual Omar Perotti que que quiso sacar la gente que estaba en ese sector a cielo abierto y formalizar en un complejo ambiental en el 2006 se inauguró se inauguró como relleno sanitario y personas que trabajaban en ese basural viejo pudieron sumarse a este complejo ambiental nosotros igualmente yo como Mónica no trabajábamos en ese basural viejo entramos a trabajar en el relleno sanitario por los planes que estaban en ese momento jefes y jefas de hogar los 150 pesos yo trabajé por 150 pesos en esa época era mucha plata al menos para nosotros y así sucesivamente fuimos avanzando en el 2007 nos formalizamos como cooperativa y de ahí gracias a Dios pudimos sustentar nuestro trabajo cobramos por producción que nosotros hacemos así que tenemos que trabajar 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 los 24 días todo lo que traiga al mes para poder tener un buen sustento mensualmente estamos muy muy contentos de lo que conseguimos en la actualidad lo que somos hoy en la actualidad no seríamos nada sin nuestros gobernantes que tenemos en la ciudad toda la gente que le interesa esto el municipio las personas que se suman tratando de clasificar cada vez su material hoy tenemos un buen pasar gracias a nosotros mismos y gracias a todo el que nos rodea lo dejo con Mónica bueno así sucesivamente fuimos sumando año tras año en el 2013 pudimos sumar grandes generadores todo lo que son supermercados todo eso en el 2019 empezamos a trabajar con los comercios del microcentro ahí también tuvimos muchos comercios la gente aporta todo el material que es recuperable retiramos todo el material y en el 2020 ahí tuvimos nuestro propio vehículo que fue una parte de nación de la empresa de natura que con eso pudimos comprar una una ducato para hacer nuestro propio traslado con el centro comercial tenemos muy buena relación nosotros cuando empezamos a hacer todo el proceso de recolección de materiales recuperables del microcentro fuimos hablando negocio por negocio nosotras mismas fuimos hablando hablando a la gente le interesa mucho esto no sacar su residuo a la vereda por si hay tormentas se vuela para para evitar buena imagen para tener buena imagen del centro y una ciudad limpia y a todos les gusta nosotros somos respetuosos ellos también con nosotros nos dejan entrar a su comercio mandamos dos son dos hombres que lo hacen entran al negocio nosotros usamos ropa de trabajo como tiene que ser el chaleco identificatorio tenemos una credencial entran a su negocio sacan el material y así sucesivamente se fueron sumando 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 y hoy gracias a Dios trabajamos casi de lunes a sábado todos los días retirando y cada vez se suman más negocios de todo hoy estamos haciendo del microcentro un gran aporte para nuestro sueldo para nuestra sustentabilidad estamos muy contentos tenemos muy buena relación con las chicas de acá de la ciudad así que estamos muy muy contentos les quería contar que la empresa Natura al ver todo este movimiento que se hacía en la ciudad nos observó nosotros de nuestras ventas no distribuimos el total de nuestras ventas pagamos nuestros impuestos estamos al día con la FIT pagamos todo como tiene que ser como cualquier empresa y también guardamos un 2% de nuestras ventas por las dudas que tengamos siniestros o algo de eso eso teníamos un dinero guardado y justamente llegó esa donación de Natura y con eso pudimos hacer con eso pudimos hacer comprar la camioneta tan ansiada porque anteriormente teníamos que pagar nosotros un flete lo pagábamos nosotros para poder hacer ese recorrido y hoy gracias a Dios somos 60 y hoy ya sumamos en este mes de diciembre que empezó sumamos 7 personas más porque cada vez tenemos más trabajo así que queremos seguir sumando mucho más creo que Rafaela es una ciudad que está está bien concientizada en el tema de residuos no tirar en los espacios público la gente nos reconoce y nosotros reconocemos con mucha gratitud lo que la gente hace por nosotros porque a veces la gente saca una bolsita de basura al cesto porque acá todo el mundo tiene cesto individual por eso también es lo bueno porque se hace el puerta a puerta y cada uno es consciente lo que saca a la puerta de su domicilio entonces eso es muy gratificante para nosotros también sumamos un punto verde que está enfrente del cementerio de la ciudad que hay hay un equipo de contenedores que que toda la que toda la gente puede ir a sacar sus residuos no orgánicos ni domiciliarios y basura de casa escombros material recuperable y ahí también estamos trabajando nosotros para que la gente pueda ver todo lo que se hace con el material recuperable y a la gente le gusta a la gente le gusta nosotros llevamos de muestra nuestros fardos ahí y a la gente le impacta todo lo que hacen con una botellita con una latita de cerveza nosotros enfardamos la latita de cerveza y la gente dice todo eso tomamos nosotros y si la gente no sabe pero al juntarse se hace muchísimo y gracias a Dios estamos hoy muy muy bien ojalá todo el mundo pudiera hacer lo que nosotros hacemos acá porque esto no es solamente una ciudad que lo pueda hacer esto se tiene que contagiar y hacer en todos lados es muy importante es una fuente de trabajo muy importante nosotros queremos seguir avanzando seguir poniendo gente a trabajar porque eso es lo importante también crear fuentes de trabajo y muy agradecido con todas las empresas lácteas grandes empresas de la ciudad frigoríficos supermercados que se suman a la donación de su material cartón nylon todo lo que uno puede imaginarse recuperable se está recuperando y muy bien y queremos que se siga haciendo que la totalidad de las empresas de la ciudad puedan sumarse a esto de esta ciudad y de todas de los pueblos de esto es algo para que todos nos contagiemos de esto y que se pueda hacer en todos lados no solamente una ciudad un poco pero Argentina es grande el medio ambiente es de todos así que se tendría que hacer en todos lados y ojalá que les vaya bien a todos a nosotros nos costó de abajo de abajo de abajo porque esto es el día a día llueve estamos ahí hay tormenta estamos ahí se inunda la ciudad nosotros estamos ahí es un trabajo duro pero creo que yo y Mónica vivimos para eso a mí yo hablo de reciclaje o de mi trabajo y a mí me emociona no sé si a todo con su trabajo le emociona lo que hace pero a mí sí hablar de mi trabajo de lo que nosotros hacemos ahí estar ahí con la gente no solamente ir y hablar también estar ahí presente trabajando a la par de la persona nosotros como presidenta no somos ni más ni menos que nuestros compañeros porque somos todos compañeros pero bueno estamos muy muy felices y ojalá que nos vaya bien a todos y en todos lados se pueda hacer esto lo que hoy nosotros no está pasando bueno la verdad que el trabajo que hacen es espectacular lo felicito a todos los que forman parte de la cooperativa y los que hacen posible por supuesto que la cooperativa salga adelante vuelvo a lo mismo tal vez Nicolás va a poder agregar desde otro lugar o decir más la visión que tiene desde estando desde el sector público pero vuelvo a lo mismo lo fundamental que es que nos salimos tanto desde el sector público como desde el sector privado para hacer posible estas iniciativas creo que es la base de absolutamente todo lo que dijeron las chicas es cierto la verdad que se ve mucho en este en este último tiempo si bien ya veníamos con una movida ambiental que venía creciendo y estamos siendo más conscientes nada yo creo que justo ayer estuve en una charla hablando un poco de esto con algunos especialistas y yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar muchísimo todo este proceso ambiental que venía medio lento en nuestro país a diferencia de de otros países del mundo ni siquiera hay que irse a Europa sino de América Latina la mayoría de ustedes que tal vez han viajado en las misiones de centros comerciales tal vez han traído buenas prácticas que vienen desde otros países de Latinoamérica o de Europa hacia acá pero yo creo que aceleró mucho el consumidor está tomando más conciencia no solamente lo que consume que es lo que veníamos hablando desde otro lugar en los encuentros anteriores sino también en qué hace con eso y qué destino final tiene y por otra parte está bueno esto de que tiene que ver con que yo creo que esto es a título personal que muchas partes y en muchas ciudades del país lo que falta es concientización por parte del Estado ya que hablamos de la articulación público-privada por parte del Estado pero también el Estado yo no creo que tenga obligación de concientizarnos en cuanto a lo que es la separación de residuos pero sí tal vez en mostrarnos que el trabajo como el que hace la cooperativa por ejemplo es un mecanismo de creación de empleo entonces que también enseñamos a nosotros como ciudadanos en diferentes ámbitos también en el ámbito educativo digo esto esto va en general a que primero que uno tiene que hacerse cargo de la basura que genera y del impacto que genera y por otro lado que también al hacer correctamente esto retirar los residuos o separarlos correctamente en el domicilio y que el Estado ponga todos los medios como también nos mostró Nicolás que tienen en San Justo para que nosotros los ciudadanos podamos hacerlo de manera correcta yo creo que ayuda muchísimo pero me parece que es un camino lento yo coincido con las chicas de que es un trabajo que nos gusta muchísimo y la verdad que también por otro lado yendo un poco más a lo no tanto a lo a lo a lo territorial sino también desde lo que hablamos también en esos encuentros que tiene que ver con el propósito que tiene cada uno escuchar que todos nos emocionemos y tengamos ganas y le pongamos garra al trabajo que hacemos y que nos dé satisfacción porque en definitiva no estás llenando solamente una satisfacción personal sino también una satisfacción para con tu comunidad me parece que es súper valioso y sobre todo porque también hace la sustentabilidad social que todo desde el lugar que nos corresponde sea el que sea sea mínimo o o cargos más altos o puestos o puestos de decisión clave realmente sintamos de verdad lo que estamos aportando me parece que eso es fundamental y más allá del trabajo que hacen que es impresionante me fascina cuando lo contaron en el primer encuentro dijimos sí tienen que venir a contarnos lo que hacen más allá me llevo mucho esto de que uno sea un apasionado por lo que hacen me parece que el mayor valor que uno le puede dejar a la comunidad en la que vive es este no sé si Luis querés aportar algo o si las chicas tienen algo más que aportar no no por mi parte no sé si Marisa o Mónica tienen algún comentario que hacer nosotros le queríamos agradecer mucho el espacio que nos dieron haberlo conocido al intendente a ustedes el espacio de esto y compartir siempre para que todos podamos crecer mutuamente no solamente nosotras que hoy estamos bien tuvimos un largo recorrido pero estamos bien y queremos que se comparta esto y que todos estemos bien en general más en esta época que con esto se puede generar muchísimo empleo muchísimo pero bueno ahí es un largo camino para recorrer y se lo queremos agradecer mucho por supuesto y además visibilizar estas cuestiones también le da más coraje al otro como para saber que si lo hacen en un centro comercial lo pueden hacer mucho yo no sé Nicolás tal vez no lo escuché si ustedes allá en San Justo tienen alguna cooperativa funcionando si se pagan recibos y todo eso pero no sé si tienen cooperativas similares que funcionen así bueno sí la verdad que impresionante conocemos el caso Rafaela y bueno lo que ellas cuentan creo que es como una punta de lanza para muchas ciudades y lo tratamos de seguir la verdad que es un gran ejemplo nosotros también nos pasó lo mismo teníamos cuatro espacios cuando subimos en el 2015 donde se a cielo abierto pero solo en uno de ellos había personas habitando digamos todavía automáticamente los transformamos tres los cerramos uno de ellos hoy es un reservorio el otro estamos haciendo un lago y el que y el que donde estaban las personas hoy es el centro de recuperación también se creó una cooperativa con las personas es un poco más chica hoy creo que son diez personas un poco empezó más tarde pero tiene su crecimiento y por ahí el ejemplo que bueno justo creo que las chicas se fueron pero si me dejás compartir batalla lo presento cortito algo que les puede servir antes teníamos esperame que antes de pasar al otro había una pregunta que te habían hecho para retomar el tema anterior te preguntaban desde desde el centro de comercio y industria de la ANUS si en los centros comerciales de la ciudad de San Justo tienen la problemática de manteros y cómo si la tienen cómo hacen para llevarla adelante lo tuvimos en un momento obviamente en estas ciudades mucha gente venía de afuera fundamentalmente y se reguló con una cisa digamos y fue bastante contundente y se hizo una defensa fuerte del comercio local la condición que ponemos hoy porque partimos con un desarrollo en paralelo que lo tenemos en cultura y en producción de lo que es los artesanos y tenemos ferias de nuestros artesanos y del centro de inclusión laboral que tiene una cuestión que es condición sine qua non debe ser una artesanía si hay una reventa de un producto es un comercio o paga una cisa muy alta que lo hace casi inviable digamos la comercialización en el espacio público por ahí en los eventos si con un costo se permite a los artesanos que tienen el espacio gratuito en todos los eventos de la ciudad porque gratuito para ellos si hay una institución que organiza el municipio financia el espacio y la logística ahí bueno puede ir pagando un espacio similar cualquier comerciante callejero pero si no se ajusta el costo es tan alto casi como para que no hay digamos sí, sí lamentablemente es la única forma de regular y porque no hay otra manera bueno continuamos con una parte social más que nada ahí comparto la cooperativa existe y bueno se creó en el 2000 como cooperativa en el 2015 la verdad que está encripta factura A digamos anda muy bien tiene una venta muy alta de productos ahí se ven los tres los despachos como eran antes y lo que se hizo en el 2015 hoy nos falta estamos haciendo una mejora sobre todo de accesibilidad y para que la cinta funcione mejor y pusimos una ordenanza ahora muy onerosa la de los grandes generadores viene funcionando bien pero muy onerosa para el vecino ya nos prendían la Unión Europea en una de las de los viajes que fuimos para un convenio ciudad a ciudad y los italianos decían por ahí uno iba por la educación sí es verdad y el italiano decía sin rigor decía y si no hay que si no pagan como que la separación verdadera termina siendo porque hay una multa digamos hay toda una educación pero en un momento el que no se para tiene que tener su mayor costo hoy a partir del primero de diciembre del primero de enero no se le va a recorrectar el residuo directamente a quien no y automáticamente se transforma en una multa y que no saque el residuo diferenciado porque ya venimos hace mucho tiempo con la diferenciación funciona bastante bien pero para dar el salto en escala y en cantidad necesitamos eso yo le voy a contar este programita que es unos ladrillos PET que le compramos el municipio le compra el sistema Agares 2030 que es un sistema de vivienda que tenemos le compra a la cooperativa todo el PET y podría comprar el PET de toda la región para porque es el componente árido de unos ladrillos que hoy justamente los pusimos en la Ramse que bueno del PET se transforma en el árido y estamos haciendo estos ladrillos que van a ser componentes de unas viviendas ya hicimos la prueba de resistencia en la tecnológica por ahí en temperatura no superan al otro ladrillo pero en un sistema constructivo es muy rígido porque tiene cemento con lo cual es estructural y bueno con un agregado térmico de una placa hoy estamos ahí en la investigación de la celulosa con la recuperación del papel de ellas digamos que lo están vendiendo y alguna parte se recupera bueno se utiliza por los emprendedores yo quiero dar el paso de que el aislante térmico de las viviendas sea celulosa y seguir en la economía circular que la cooperativa bueno pueda crecer también a partir de eso esto está monetizado y bueno también hay gente que está en el programa de viviendas que paga su terreno entregando botellas que también tenemos monetizado el valor de la botella y bueno pagan su cotita con recuperación de botella del barrio que tenemos el recibo monetizado para ese futuro habitante de las viviendas que le voy a mostrar ya que está como cierre este programa porque la verdad que es sustentable y nos permitió acceder a un programa nacional que no eligió nuestra tecnología porque no está aprobada por normas ISO pero sí nuestra tipología de vivienda y nuestro barrio nos asignaron 70 viviendas el año pasado que se empezaron a ejecutar este año y que tienen un componente bioclimático y es un programa que tiene tres variables es sustentable 100% a la hora de llegar a la temperatura de 18 grados sin ningún tipo de necesidad de generación de calor o de frío y es economía circular porque bueno los componentes muchos de ellos se recuperan y es socioproductivo porque todos están aprendiendo empleo verde los que están fabricando la casa el 50% y cada vez más del personal son habitantes del del futuros habitantes de las viviendas que están aportando trabajo para pagar el ingreso a la misma y bueno esto está en marcha son 70 viviendas 100% sustentable con steel frame que bueno la verdad que es un un orgullo y tiene todo esto del empleo verde en la parte social y en la estrategia 7 de estas 7 estrategia que la 1 es centro comercial de cielo abierto porque todo lo que es el cacu histórico y la última de las 7 es generar un programa de hábitat que se llama 20-30 porque apunta al mediano plazo y a tener de alguna manera resuelto o abordado ya esta problemática donde generamos 300 lotes estamos con 100 casas en marcha bueno la verdad que nos llena bastante de orgullo este programa porque a nivel ODS yo le digo que si tendría el mar se lleva puesto los 17 y bueno pero bueno es cuestión de llevarlo a otra ciudad así que bueno eso es lo que venía para contar de lo social y lo sustentable en la ciudad bueno también hacen un montón hacen un montón y y todo es válido ¿no? es como que en la en lo social tal vez algunos buscan adentrarse a estrategias un poco más que van hacia lo oriental y otras más hacia la comunidad en sí y la verdad es que puedan haber logrado como municipio adaptarse a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible bueno de eso Luis nos puede dar cátedra me parece fundamental también como estuvimos hablando las últimas semanas creo que hoy el instrumento para que todos los actores nos nos animemos tal vez a pensar en estrategias ya sea de negocios o estrategias en general es caminar de la mano de los ODS sin lugar a duda como como fueron los ODM el pacto global bueno me parece que hoy no sé Luis el instrumento que tenemos para que nos muestra esa amplitud de que cualquier tipo de organización independientemente del tema que estoy tratando porque a veces me da la sensación de que tal vez uno piensa que su negocio no va a aportar nada o que con su actividad no aporta nada y al contrario tal vez los ODS nos dan este mapa y está bueno que ustedes también lo hayan podido adaptar desde ese lugar y con Luis con Luis firmamos fuimos de las 11 ciudades que cuando él estaba pudimos firmar el convenio por ODS y nuestro caballito de batalla y cada ciudad como siempre digo tenemos algo para aportar fíjense con dos ciudades nomás en un rato como se suman experiencias y son complementarias en aquel caso nuestro aporte fue el que lo tengo acá al lado fue el famoso librito digamos que es un plan de gestión y que tiene cada programita con su ODS su meta y hoy estamos con el tablero de control siéndolo Luis tiene uno y tiene una particularidad que tiene un actor principal en la primera hoja que es Luis firmando el convenio así que tuvo ese honor y bueno GARES 2030 es uno de los programas transversales porque abarca todas las áreas de la gestión están ahí ah bueno vos sos muy generoso Nicolás te agradezco en realidad la tarea la hacen ustedes así que no bueno simplemente yo por mi lado Micaela lo que quiero es agradecerle a Nicolás que nos haya podido compartir la experiencia del municipio seguramente lo volveremos a molestar el año que viene en algún otro ciclo que iniciaremos a Sergio Amaya que hizo la gestión frente a las chicas de las cooperativas y bueno por supuesto a las chicas de las cooperativas por lo que nos han mostrado y también bueno quiero saludar a los participantes en especial a Polo a Polo Prieto que mucho tiene que ver también seguramente con lo que se ha hecho en San Justo y en muchas ciudades donde están los centros comerciales a cielo abierto a Karina Picconi y a los otros participantes del foro por mi parte nada más gracias Luis gracias muy buena la charla muchas gracias por sumarse y bueno Nicolás mil gracias por hacerte un tiempo para contarnos esto para nosotros a los chicos de la cooperativa también la verdad que ambas experiencias muy interesantes el objetivo de estos encuentros fueron un poco esto que vimos hoy mostrarles casos concretos para envalentonarlos a todos y que puedan ver que independientemente de la actividad o de la tarea o del tamaño o del rol que ocupe cada uno todos podemos hacer cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible me parece que eso es lo más valioso de todos de todo así que bueno insisto que todos los que estamos acá como dije primero día es por algo porque hay alguna semillita o algo que tenemos ahí en la cabeza que nos insta a que podamos trabajar en esto así que bueno por este año ya estamos ya estamos en diciembre a 20 días de navidad así que seguramente bueno como les dijimos al principio es un trabajo que está pensado para continuar durante el primer semestre del año que viene junto con el equipo de comercio así que seguramente los estemos llamando nuevamente para poder pensar acciones juntos para poder pensar programas juntos para que nos cuenten también porque nos interesa saber bueno cuáles son los temas que quieren tratar cuáles son los temas que quieren trabajar para pensar junto con actuar en el sector público algunas políticas públicas para beneficio de todos de la comunidad y del ambiente y para que todos bueno saquemos adelante y podamos hacer nuestro aporte de la mejor manera posible siempre tratando de fajar alianzas como bien dijo Nicolás estos espacios son súper valiosos y también lo mencionaron lo mencionó Sergio y las chicas para que podamos conocernos entre nosotros para que podamos vincularnos que me parece que es fundamental para que podamos ayudarnos en estos momentos tan difíciles que vivimos en donde todos necesitamos la ayuda del otro así que bueno por mi parte agradecerles como siempre el espacio la presencia el tiempo que se toman para participar con nosotros les deseo un muy buen fin de año a pesar de las circunstancias que cada uno pueda pasarlo de la mejor manera posible que tengan salud que estén bien con sus familias que es lo fundamental y bueno que reciban el 2021 con mucho amor salud y esperemos que el año que viene sea un poco mejor no me puse sentimental Luis se ríe porque me odia cuando me pongo sentimental pero bueno ya me conocen soy así así que nos invitamos después les vamos a estar haciendo las consultas y bueno el año próximo nos vemos ya verán estas caritas nuevamente ya pensaremos una nueva actividad junto con los centros comerciales abiertos el año que viene y bueno otra cosa fundamental que también este programa nació para crear un banco de buenas prácticas en los centros comerciales y que bueno todo lo que nos puedan aportar lo que se les vaya ocurriendo pienso que podemos conformar o la idea es conformar meses de trabajo para que podamos intercambiar estas prácticas obviamente va a ser más que bienvenido así que bueno por mi parte agradecerles nuevamente a los expositores gracias por acompañarnos y bueno nos vemos la próxima gracias a todos chao 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 chau 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 Gracias.